amigos me encuentro acá estoy comprando algunas unidades de ropa para poder enviar a los niños de bajos recursos de mi tierra natal y así que espero que mire el vídeo hasta el final miren amigos qué bonitos estos vestidos quiénes serán los bendecidos en una camisa un vestidito pero este otro el otro el otro es precioso este otro el rojito viene con la bolsita esta otra moda que te cambia miren este otro miren el rectorcito esta camisa para algunos jóvenes de bajos recursos qué bonito esto que a mí me encanta hacer y finalmente voy a mostrarles algo más se me dará este otro bien y y este pantalón que compré para un amigo que hace tiempo me dijo elías cuando pueda me puede arreglar un pantalón que sea número 30 pues espero que en algo le sirva también aquí compré este pantalón y esta camisa su comentario es muy importante para mí amigos y como siempre saluditos y bendiciones y y y y